Chontico millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Uno, la segunda balota es la número tres, continuamos con nuestra tercera balota es la número cinco y la cuarta balota. Para conocer el número ganador es la número tres, 1353 es el Chontico millonario para hoy viernes 28 de enero del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden los esperamos más adelante para que juguemos el Chontico noche. Que tengan todos una feliz tarde.